¡Suscríbete al canal! Alvarado anotaba el primero. A los 3 del segundo, otro pelotazo largo de Ángel. Esta vez despeje corto de Alvarado. Maestrico González descarga de primera. Y otra vez Mesa con una gambeta hacia afuera para eludir a Nico Sánchez y definir ante la salida de Saja. Se ponía 2 a 0 Táchira. Empezó a recuperarse Racing a ir a buscar con todo. Pelotazo largo de Alvarado. La dominó Bou con un rebote incluido a las espaldas de Rivero. Centro y gol de Milito. Aparecía el Príncipe para descontar. Y se venía aún más Racing a buscar la igualdad con el ingreso de Brian Fernández. Corner. La bajó Alvarado. Dos jugadores de Táchira fueron a marcar al mismo. Quedó sin oposición Bou para meterla en el primer palo de Contreras que aquí falló. Y en esta también falló el arquero porque después Brian Fernández sacó este remate. Y se le escapó al arquero y en el minuto 91 lo ganó Racing. Gracias. 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 Gracias.